La Unidad Nacional Azul y Blanco se encuentra en un proceso de estructuración territorial para realizar demandas y movilizarse, dijo Carlos Pérez, integrante de la UNAD por el municipio de Managua. Sí, bueno, como ustedes sabrán, en Nicaragua la Unidad Nacional Azul y Blanco surge de un montón de expresiones ya organizadas y de organizaciones que se crearon a partir del 18 de abril de 2018. Entonces estamos iniciando un proceso de estructuración territorial, en este caso hoy por el municipio de Managua básicamente y las distintas organizaciones que pertenecemos a la UNAD y estamos en Managua y estamos comenzando ese proceso de estructuración territorial. Claro, de cara a un posible proceso electoral inclusive, pero no solamente, ¿verdad? Hay un montón de demandas, de necesidades que cubrir como organización que tenemos que acudir a la población para trabajar con ella. Vea, lo que pasa es que estamos bajo un estado policial que reprime todo tipo de movilización y hay demandas tan básicas como el alza de la canasta básica, como el alza de la energía que consumimos en las casas, que está pasando todo sobre nosotros porque no tenemos forma de reaccionar. Entonces, desgraciadamente, vinculada a la cuestión política, está pasando un montón de problemas y situaciones, el alza de los combustibles, cosas por las que la gente tiene que organizarse y comenzar a demandar. Tampoco es que nos vamos a dejar reprimir y oprimir al extremo de quedar como muertos, tenemos que reaccionar. Precisamente de eso se trata, crear una estructura organizada que encuentre las maneras. No necesariamente son lo que hemos visto hasta este momento, piquetes y otras cosas. Incluso pueden ser demandas a través de los mecanismos administrativos del Estado. Incluso pueden ser quejas, protestas formales, jurídicas. Pero en este momento, como le digo, la ciudadanía está en un estado total de indefensión ante un régimen que se está manejando como un ejército de ocupación. Bueno, mire, en un mecanismo, en un Estado democrático, es lo tradicional, es lo normal, existen otros mecanismos jurídicos para, como le decía yo, demandar el acceso a la justicia, demandar que haya control sobre el gasto del presupuesto del Estado, sobre muchas cosas. Y la ciudadanía desorganizada no puede hacerle frente a un Estado, como le digo, militarizado, que se maneja como un ejército de ocupación en nuestro propio país, y que no nos permite decir nada, tenemos que decir algo, no nos podemos dejar morir.